Música 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 Pequeña amiga no te creas que vas a ser menos fuerte Solo esta sonrisa no se paga con dinero Primarnos de ella es como quitarnos el aliento Se echa en falta esa bravura que llevas dentro Música Música En que se engendró a estos ladrones de personas Destructores de sueños Música Música Esperando el momento de que el hijo arrebatado regrese con ellos Ahora es momento de sacar pecho y pensar que aquí fuera todos están contigo Sufriéndose más bien Que simples muros no podrán frenar la lealdad que siempre os tendremos juntos hasta el infierno Aquí estamos esperando el momento de encontrarnos Poder abrazarnos y crear la ciudad Juntos de nuevo Y es que esto es tan solo una pausa Pues aquí no se termina nada Hasta solo alimentar Las harás de luchar Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!